Sodexo Hoy día vamos a hablar principalmente sobre la nueva visión que tiene Sodexo Creo que con la visión que van a tener hoy día va a variar su manera de concebir una empresa como Sodexo Una empresa que está destinada a mejorar la calidad de vida de la gente Quiero invitar para que dé la bienvenida oficial a la señora embajadora, la señora Cecil Pozzo de Borgo Es un grato placer para mí y un honor poder darles la bienvenida en este desayuno empresarial Con motivo de la visita de altos directivos del grupo Sodexo Y hoy día es un orgullo acoger a la empresa Sodexo Que es una de las empresas más importantes del mundo en cantidad de empleos Que es líder mundial en servicios de alimentación y también una de las empresas más éticas del mundo Démosle una bienvenida a Michelle Ondel y Alfredo García Pai para que nos acompañen aquí en el escenario Bienvenido por favor He recibido una muy cálida recepción al Perú, es mi primera visita a este país, en este país tan bello He disfrutado ya muy buena comida porque conozco de la reputación del Perú en lo que se refiere a la comida Sabemos que Sodexo va a firmar un convenio histórico de gastronomía peruana con nuestro más reconocido chef que es Gastón Acurio Nos sentimos muy honrados de que podamos firmar este convenio con Gastón Acurio Como ustedes saben, lo que los clientes quieren hoy día es variedad Quieren tener en su lugar, donde sea que vaya en el mundo, en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica, en China Donde sea quieren tener la cocina que no existe en otro lugar Así que tener la oportunidad de traer esta perisa de una cocina tan importante de Sudamérica Para nosotros es sumamente estratégico Así que tener la posibilidad de firmar este acuerdo es una oportunidad y un honor Y estamos muy felices de tener esa oportunidad hoy en día Vi en el video que había un trabajo de actividad de responsabilidad social en lugares remotos Empezamos generando escuelas de capacitación La primera fue en el 2004, en la zona de San Marcos De donde ya tenemos más de 1.100 egresados ¿Para qué? Para entrenar a la gente de la zona en los servicios que puede proveer Sodexo Y poderlos contratar e incorporar a nuestra empresa El otro rubro, el otro eje importantísimo es el rubro de proveedores locales Nuestra meta, nuestro objetivo es tener un 20% de nuestras compras de productos no perecibles Algunos frescos como cárnicos o frutas y verduras de la zona Y una actividad adicional a todo esto, pero que se complementa perfectamente Son las ferias gastronómicas regionales que hemos empezado a hacer Hace poco hicimos la cuarta feria Todos pensaron que era la primera porque fue en Moquegua Fue la primera que hicimos pública fuertemente Y ahí hemos hecho tres anteriormente porque estábamos piloteándolas Todo esto buscando de nuevo integrar mucho más gente al círculo de influencia de Sodexo ¿Cuál es la importancia que tiene Perú dentro de Sodexo? Yo creo que lo que es importante para nosotros nuevamente es nuestra capacidad Para poder demostrar que somos una organización de personas Que podemos crear puestos de trabajo Que realmente podemos participar en el desarrollo económico, social y medio ambiente De las comunidades a las que servimos Muy buenos días a todos En primer lugar agradecer su presencia En un día tan especial para nosotros y en particular para la gastronomía peruana Sodexo y Apega se ponen de acuerdo Y trabajan sobre dos ejes fundamentales El primero de ellos La promoción de la gastronomía regional Identificando festivales gastronómicos al interior del país Que podamos vincular a circuitos turísticos Que se conviertan en circuitos de exportación Y así organizar un calendario nacional De eventos gastronómicos De manera que esta descentralización Nos permita tal vez no un mistura Sino muchos misturas en el calendario mundial El compromiso Es que pronto los comensales de Sodexo en el mundo Encuentren en nuestros menús En nuestras cartas Platos típicos peruanos Que consoliden el posicionamiento De la gastronomía peruana a nivel mundial Ese es un sueño que compartimos Sodexo Perú y Apega Como consecuencia de todo esto Pues vimos que teníamos una oportunidad importantísima De poder desarrollar estos valores escondidos Que tiene Perú hoy día descentralizados A nivel internacional Y esa es la razón de nuestra presencia el día de hoy Los cocineros peruanos Hemos asumido el inmenso reto De hacer que nuestra cocina esté presente en todo el mundo Es decir, los cocineros nos revelamos Ante el hecho de ser simples cocineros De un restaurante Reservado para muy pocas personas Para convertirnos en verdaderos actores De nuestro tiempo De cambios positivos Pero para lograrlo Obviamente necesitamos Que el mundo se ponga a comer cocina peruana De pronto aparece esta inmensa oportunidad A nosotros nos fue muy fácil Comprender de que encontrábamos en Sodexo Son aliado natural Hay una serie de inmensas oportunidades Económicas, culturales De marca país De presencia de un país en el mundo Que el hecho de poder contar ahora Con la alianza de una compañía Que está presente en 80 países Y que da de comer a 80 millones de personas Y que de pronto nos dice Queremos servir tu cultura A estas millones de personas Para nosotros No es sino un momento de celebración Como Sodexo Estamos muy, muy honrados Hay una larga tradición De experiencia culinaria Y cultura en Perú El hecho de que Sodexo Es una compañía global Una organización global Estamos en 80 países Y servimos millones y millones de personas En todo el mundo Cada día El objetivo que tenemos aquí Es para promover Cuisines regionales Cuisines regionales Culturas Y poder promover La cuisina peruviana Y la expertise peruviana En la culinaria Es, para nosotros Es muy importante Sodexo 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 Sodexo